¡Okey! Solterito me quiero quedar Necesito 10 años para enamorar Necesito 10 años para enamorar Solterito me quiero quedar Necesito 10 años para enamorar Necesito 10 años para enamorar Solterito me quiero quedar Y solterito, solterito que invita Y el saludito para todas las radios que difunden Nuestra música ranchera, pariente Porque a mi novia le dejo a mi suegra Con el gordito mamá si me caso Porque a mi novia le gustan los hombres Que le pongan bien el derecho de plazo Y a mi novia le gusta los hombres Que le pongan bien largo y el plazo Solterito me quiero quedar Necesito 10 años para enamorar Solterito me quiero quedar Necesito 10 años para enamorar Necesito 10 años para enamorar ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!